Aunque la conmemoración mortuoria ya pasó, para el cantante mexicano Pepe Aguilar esto no fue impedimento y dio vida a un espectáculo que combina su amor por la música mexicana y la tradición que enmarca esta celebración. Mexicanos de los Huesos es el nuevo proyecto que su empresa Pepe Aguilar presenta, ha confeccionado para llevar al mundo un producto musical que sigue el tenor de otros que integran su compañía, como Jaripeos Sin Fronteras, que también contará con la participación de sus hijos Ángela y Leonardo. En conferencia virtual, el cantante presentó este espectáculo y expresó que su inquietud lo llevó a definir una propuesta que llegara a los hogares, ahora que las familias han estado en confinamiento por la pandemia de COVID-19 y ante la limitante que hay para el desarrollo de espectáculos masivos, como anteriormente se efectuaban. Y es importante hacer hincapié en esta situación a toda la gente que quiera ver esto, de que va a haber cosas que nada más aquí las va a ver. Después, por supuesto, saldrán a otras plataformas en diferentes cachitos, parte de lo que sucedió en este evento, pero no exactamente como lo vieron, inmediatamente después lo verán en YouTube o en algunas plataformas, no es así. O sea, sí, es un contenido especial que ustedes van a tener por pagar. Refirió que incluso más adelante saldrá un material discográfico con esta temática, ya que busca acercar esta iniciativa al mayor número de personas posible, y para que quien no pueda ver el contenido de streaming, lo pueda hacer con una grabación musical. Esta se presentará el próximo 27 de noviembre y se transmitirá de manera exclusiva a través de la plataforma de streaming de Cinepolis Click, por considerar que esta plataforma ha tenido un crecimiento importante en México y con más alcance según el cantante. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.